bandita aquí andamos con la otra mitad del depósito mi compa color caguama el ivancito iván mendoza que tranza muchachos del tour gastronómico aquí andamos a este en el metro chavacano milano así es una línea que nosotros conocíamos porque dirá la bandita porque conocíamos esta línea porque aquí cerquita se grababa anteriormente el depósito donde nos prestaban el depósito real pues estaba por esta línea el bonito que veía en el que se veía bonito pero grande olía olía a miados más ricos pero sí exactamente por aquí este lugar está chavacano conocido por que también colindan tres líneas diferentes es una de las de las más transitadas que es la línea café la línea azul y la línea verde y ahorita próximamente pues si nos da tiempo de ir a visitar el depósito ahí cerramos el videíto no como ves nada más si da tiempo es también ya se acabamos cansados y al fallo de una vez ya que está ahí a la vuelta papi traes hambre sí sí lalo yo yo siempre traigo a mí es mi secreto que se antoja primero a que de todo para esta ocasión me compré a decir eso me compré mis tenis que traen la línea del metro y mis calcetas de among us con vegeta pero mira papi que trae todo el mapa güey aquí este güey que pasa una señora de transbordo en salto del agua disculpa aquí en candelaria jefa y en corto patrón así que hoy vamos a tragarle bien recibe a cotarrear y pues echar el rol aquí en este en esta estación del tour gastronómico bandita acompáñennos aquí a metro chavacano a darle a la tragadera se siente bien raro porque la gente se nos queda viendo como si fuéramos famosos y tratan de reconocernos pero no sabemos que no somos nadie si 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 quiénes son así las caras de duda quiénes son si venga la alegría no son no serán los wibiris hay que hacer bromas ya se ya ven ya se fueron a la verga ahora sí bandita pues a darle a la tragazón y pues ¿para dónde prefieres echarle? ¿para la izquierda o para la derecha papi? para la derecha porque se ve más nutrido ¿no? si se ve mejor vamos para allá a ver papi aquí hay varias opciones tenemos los tacos de guisada a 10 varitos está semitas hamburguesas y tortas ¿para qué vas hasta Puebla si puedes venir a Chavacano? ¿todo ves? una semita de chingón michi michi anda para probarle de todo vamos a probarle de todo vas que es hola maestros ¿tienes semitas todavía? ¿me das una de ¿qué telape? ¿de qué hay? ¿de qué tira esto? ah de todo esto no 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 estas son las semitas de milanesa con quesillo o te la preparo con los dos ingredientes que te gustas hay de milanesa con quesillo y otra ¿de qué? igual de milanesa con quesillo dos de milanesa con quesillo por favor ¿cuántas veces has comido semitas en tu vida? dos tal vez ¿en Puebla o aquí? en Puebla ¿sí? haz la primera semita la tercera semita chilanga ajá la primera casa a ver qué tal sabe porque los de Puebla siempre son bien mamadores con las semitas sí y saben igual que aquí yo se había probado en tianguis semitas y saben igual que aquí no ni les digas wey porque el otro día hice unas historias de que la torta ahogada de Guadalajara era una pinche torta equis y ya no llenaste Guadalajara no lo dije después de llenar wey no soy pendejo tampoco a ver vamos a darle a la probadera y disfrutar de nuestra semita papi este wey es el catador oficial del tour gastronómico sí él toda la comida que probamos él prueba algo y da su punto de vista porque creo que se ve ¿no? que es un comedor profesional un comedor profesional mijol ¿tú cuántas veces has comido semitas mijol? como tres igual dos veces nomás aquí pero de todas nacionales aquí todas chilangas todas chilangas ahorita vamos a probar una más aquí en el metro chabacano es que no he ido a Puebla wey no tengo visa no he dado mis papeles vamos a ver como lo están preparando vamos a ver como se arma pues al parecer las semitas son un éxito total porque ya tiene varios pedidos ¿no? antes de que llegáramos aquí nos tocó esperar yo ya me pedí algo de tomar tu power como soy físico pero esperamos que ya salgan a ver te limpia el hígado tantito eso que te chingues ¿no? no mames ya luego me como que siento que ya luego me duele wey el hígado no yo ni quiero saber dónde está wey porque si no me voy a si está como por aquí ¿no? ¿sí? según yo está como por acá ¿es el menor del caballo ahí? no ese es acá no ya me voy a checar no me digas eso ahorita después de las semitas yo creo que nos vamos a ir a echar uno de su adorito ¿no? así todo sí papi te acompañamos pero primero le damos a las semitas ah no mames consomé gratis el culo más luego fue lo que leyó lo único que leyó wey consomé gratis fíjense cinco y me dan el consomé mejor de dar el puro consomé nada más a huevos ahorita es la siguiente parada no de una vez ya la tenemos a huevos ya está vamos para allá vamos para allá una sin azúcar porque estoy cuidando la dieta ahorita sí se vio después de esa buena comedora Ivancito de esa buena semita poblana vamos a platicar aquí con la patrona la dueña del tío ¿qué dije? la que dije ella es humilde no es como tú que ya se te subió yo dije cuando nos dieron las semitas que era semita chilanga y ya después la jefa aquí me dio un putazo y me dijo es poblana porque venimos de Puebla y dije ah caray entonces ustedes desde Puebla vienen ahí nacieron o de pronto mi patrón y yo nacimos allá y este Manix ¿cuánto tiempo tienes aquí trabajando en este negocio? yo cuatro años cuatro añitos adiós ustedes ya radican aquí o viajan de Puebla para acá ya radicamos aquí ya eres más chilanga que poblana sí yo no me nací allá ahorita nos asaltan ¿no? a huevos ah no, sí, sí, sí ¿de qué hora a qué hora abres aquí este negocio? cuatro y media de la mañana hasta las dos de la mañana ¿y a las cuatro y media ya estás vendiendo? sí de hecho ¿ya entiendes a las cuatro y media? sí porque tenemos al lado o sea, instala un puesto de café vendemos café tortas, sándwich cuernos cereal con leche con yogur ¿qué? ¿como a las cuatro y media apenas nos vamos durmiendo este huevo y yo? no, para que vayan a cenar para que vengan a cenar no, no, no entonces aquí todo el día tú te la rifas desde esa hora o te doblas dos turnitos somos dos pero te toca luego venir desde prana y luego en la tarde y a veces en la noche bueno, está pesado, ¿no? ¿y cuál te hace más ahí en la madrugada o andar aquí en las semitas? a mí me gusta aquí me gusta bueno, a mí me mando a mí me mandan en las mañanas estoy saliendo del metro Pino Suérez en la iglesia de San Miguel igual me mando desayuno sería con leche, con yogur este, cocteles de fruta jugo de naranja tortas, sándwiches guernitos wow, yo he chambeado ahora de las bases pudientes yo estoy allá y aquí dejo a los este, bueno, aquí se quedan mi patrón y mis compañeros ¿cómo te llamas? yo, María de los Ángeles María de los Ángeles la chambeadora bien, 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 bien la chambeadora de persona chambeadora, ¿no? María de los Ángeles y de serie de televisión también y manita, este le puedes ir a la banda estamos en calle Manuel Caballero casi esquina con Tlalpan de casi esquina con Tlalpan saliendo del metro Chapultepec a la derecha Chabacano digo Chabacano ni porque traes el metro ahí en tus tenis ya que no lo es que no me lo alcanzo a ver ahorita ¿y qué nombre tiene aquí su negocio? son Tortas Guzmán Tortas Guzmán ah, por eso ahí está la especialidad de la casa ¿no? la torta Guzmán y le podrías decir a la bandita para que tenga una idea de qué precios a qué precios tienes aquí bueno, las tortas son de 37 pesos que llevan tres ingredientes el que tú gustes a huevo ya las especialidades como verás traen más de ocho ingredientes y te cuestan 55 ¿y la semita de cómo? 45 45, la que está muy chida ¿no? porque ahorita porque la partimos en dos pero esa sin pedos para unas dos personas te llenas más chino muchas gracias María de los Ángeles un gusto conocerte gracias y vengan aquí es una parada obligatoria estas semitas tortas y hamburguesas también ¿verdad? ajá hamburguesas y cafés ¿qué no vende aquí? ¿qué no vende esta muchacha? chica de todo aquí co de tortería hamburguesería cemetería Guzmán a huevo seguimos con este tour gastronómico pues a la siguiente parada que dijo el Ivancito a los tacos eso es todo papi ahora sí aquí estamos el olor de el olor de taquito ahí te llamó el olor y al Hulk el consome gratis aquí estamos en los ricos tacos de de búfalo de búfalo de búfalo de búfalo ¿qué nombre tiene su negocio jefe? no pues así bueno yo soy trabajador pero así nomás ¿los de suadero jefe? yo como si estoy yo pues yo me conozco para el primo a huevo si y de broma me dicen el Víctor de broma de broma de broma de broma entonces por hoy que estás tú aquí se llaman los tacos el primo chica primo solo por hoy eso es todo los tacos el primo vende suadero, loncaniza, birria, tripa, campechano, refresco de un primo y lo bueno de esto consome gratis consome gratis eso es todo y ¿cuánto tiempo tiene aquí chambeando en este negocio? 16 años ya 6 añitos dedicados al taquito 16 años 16? 6, 6 aquí, aquí yo llevo más de 30 oiga yo le tengo una pregunta jefe ¿por qué trae mucha carne? pero no veo perros por aquí ya se acabaron ya se acabaron ya se acabaron ya se acabaron a huevo y ahora los voy cazando aquí pues a ver echemos una ordencita patroa para irle no es que ¿cuánto es la orden? ¿de 5? ajá tenemos unos 8 taquitos ¿de qué los quieres? de suadero de todo jefe ¿y si quieren consome? ya si quieren nomás de puro consome jajajaja perdón de suadero me dijeron jajajajaja jajajajaja jajajaja 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 échame los 10 jefe de una ve los 10 taquitos jajajajaja jajajajaja jajajajajaja jajajajaja 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 jajajajajaja 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 jajajajajajaja aquí el jefazo el profe Vitor nos acaba de regalar las cebollitas se ven bien precisas y consomé taquitos de 8 pesos que nos le pedimos en la vida mira, mira, mira pidiendo la cámara pidiendo la cámara el taco super plus aquí del primo es campechanito vean nada más que grosor buena comida, ¿no? ya no es como señor con tu palillo te nos falta más comida, papi relájate ¿qué tal te parecieron los taquitos, papi? estuvieron buenos a mí en la neta me la hacen un chingo de los tacos como de calle de esos de puesto blanco que son chiquitos pero ricos y llenadores y aquí consomé llenadores de más ajá y aparte la salsa hacemos también verga sí, güey, la verde está chula picosita, güey y nos vamos a platicar un poco con el jefe, ¿no? con don primo don primo ¿qué pasó, primo? ¿a qué hora está trabajando aquí, patrón? para que la bandita sepa el negocio es todo a las 24 horas ¿24 horas, jefe? si ven aquí a las 5 de la mañana aquí hay tacos el negocio está abierto pero yo estoy conmigo porque es que se han que ir a dormir entonces, bueno, yo estoy ya de las 4 en adelante puedo tener servicio hasta las 3 de la mañana de lunes a jueves ya lo que es el viernes amanecer sábado hasta las 4 porque yo transporto un metro o el sábado los metros a las 6 entonces yo tengo de escape de sal ah, ya de lejos, jefe en la noche no le ha pasado nada no le ha pasado nada no ha visto aquí a la lacra aquí por... nada de serio pues hasta tengo que más llevar un consomentito por traer tu vaso y va ¿no? no cuesta si, pues si, jefe y más vale llevar la trampa es lo que recurre la banda que trabaja como en esta zona es lo que dicen mejor llevar la regla que los eches encima un ratito te vienen cuando te dan una golpiza ¿qué necesidad? si, y al rato usted va a andar aquí ¿por un consomé? ah, él lo va por un consomé pero prefiero darles el consomé si, pues si ¿qué precios tienen aquí para que se den una idea? ¿de qué? de los tacos de los tacos a 8 ¿todo es a 8? parejo parejo a ver, voy a leer la carta a ver, ¿qué hay? la carta, ¿no? es que le lleven, ¿no? birria suadero tripa longanice y capilar cinco cosas ¿5? ¿y todos a 8? parejo todos a 8 eso es todo, jefe y 5 por 40 y el consomé gratis el consomé gratis eso es todo, patrón que le vaya muy chingón, primo que le vaya muy chingón y nosotros continuamos con este tour gastronómico metro chavacano y regresamos a venga la alegría venga la alegría a ver, voy a salir con a ver a ver a ver, voy a salir ahí con el gritito, ¿no? a ver, lo que fue eso es todo quiero ser famoso se queda aquí, directo a la cámara para que le grabe aquí el gritito quiero ser famoso, papi a ver, el gritito, ¿cómo es, mi pipo? eso, chica quiero ser famoso, papi eh, bandita vamos a continuar aquí con el tour y vimos ya aquí un negocio de el marisquito, ¿no? está la copa de camarón están las empanadas los filetes pues vamos a darle una oportunidad ¿no, Ivancito? a un filetito sí me he hecho, ¿eh? a huevo, que sí pescadillas se queda de todo, carnal ¿se acuerdan que dije que sí me echábamos un filetito? ya no pues ya no, lo echábamos, carnal huevo, pobre ya saben que aquí en metro chavacano están los marisquitos pero ya no alcanzábamos, banda son un éxito total tanto que ya no alcanzamos dale, carnalito gracias ya le seguimos caminando un buen rato hasta se bajó un poco la comida, ¿no, papi? sí, ya ya estamos vean al pulgo está bien ligerito y nos encontramos con esta chulada son tacos grandecillos, papi ok de bistec con papas no lo mini precios, güey dice grande no grandecillos ah, bueno, grandes tacos grandes chile relleno campechanos bistec con queso y papas bistec con papas pechuga y chuleta y con queso papi, ¿cuál te chicas? yo un bistec con papas y me echo ¿todavía de bistec con papas, jefe? una de bistec con papas ¿tú? sí, igual uno con queso uno igual, pero con queso y a mí echen uno de pechuguita con queso, por favor ¿y tú sentos? igual de pechuguita pechuguita sí, ya no tengo híjole dos campechanos una de bistec con papas y una de bistec con papas y queso, jefe y vamos a disfrutar nuestros taquitos aquí donde vende el compilla todos estos tacos también hay de guiso hay varios guisados ¿verdad, carnal? como los que podemos ver aquí mira, mis santos chicharroncitos chicharron verde nunca puede faltar sí, igual es un clásico en los tacos de guisado vamos a seguir la bandita y vamos a darle de lleno a estos taquitos mi gente chicharroncitos aquí tiene de todo para prepararnos con este compa hay frijolitos pepino ahí está, mira le echamos el frijolante vamos a dar aquí la inauguración de este taquito y bien retacados que están papi ven con pedos y sierra ahorita yo voy a llegar a vomitar a mi casa ¿cómo vas? bien, espérame nada más dame un minuto estoy cagando bandita ya hemos finalizado no mames le comimos bien chido ya ni se puede parar el Ivancito jefe ¿nos puede responder unas preguntitas sobre su negocio? sí aquí andamos con el jefazo ¿cuál es tu nombre jefe? Javier Javier el dueño de aquí de los tacos ¿cómo tiene nombre los tacos? los tacos chava ¿por qué? ¿por qué tacos chava? ¿se puede saber? ¿por qué? porque el metro chavacano porque soy Javier Salvador Javier Salvador chavacano nos la aplicó la aplicó el jefe ¿cuánto tiempo tiene aquí vendiendo patrón? sí llevo yo llevo 20 años aquí laburando a las 24 horas ¿todos los días? ¿todo el día? de lunes a viernes de lunes a viernes y si pasamos aquí a las 4 de la mañana aquí hay tacos sin fallas no, ya a las 4 ya no entonces no son 24 horas también no sé cuántas horas cree que tiene el día a las 21 horas digamos bueno, ¿cuántas 18 horas? para no cagar pónle que mis 8 horas de trabajo es todo jefe ¿y le podría decir a la bandita cuál es la variedad de tacos que tiene por favor? pues aquí yo hago costilla lengua lumeniza con papa charrón prensado pero ¿qué es la costilla el chicharrón? eso tiene que estar de rigor de ley y de este lado acá ya la parrita tenemos alambre bistec campechanos y las papitas lo tradicional para los tacos de 20 pesos que cuesta los de 20 pesitos miren aquí como podemos ver tiene los frijolantes la salsa habanera la salsa de guacamole y los pepinitos ahora sí jefe ¿de qué hora qué hora está abierto ya para para que sepa la bandita? ya de aquí de lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche ¿qué tal te parecieron los taquitos mi band? yo me eché uno de bistec como pudieron ver y la neta está chingón bien llenador el bistec bueno algo que le quieran decir a la bandita aquí sobre su negocio jefe gracias por venir y que les hayan gustado los taquitos están perrones están de lujo ahora sí es comida al día eso es todo ¿y usted se rifa solo todas las horas jefe? solo eso es guerrero chambiadores que peses todo ¿y dónde es ubica patrón para que la bandita sepa? aquí en Metro Chavacano en la calle Antonio Solís casi esquina Contralpa ¿no? esquina Contralpa y luego no le vienen a comprar aquí las chicas que trabajan por aquí pues sí hay más chicos que chicas pero bien pero se alimentan aquí también eso es todo bandita ya saben aquí es una parada cuando vengan al Metro Chavacano y nosotros continuamos con el tour gastronómico mi gente muy risquiz nos van a hacer las dramas están pendientes de que nos despedimos con una broma denle al tiro última parada los tacos de guiso mi vacío así es estamos aquí en las inmediaciones del Metro Chavacano al lado de la salida de Metro Chavacano sobre Avenida Tlalpan ajá aquí donde se le conoce a Tlalpan por sus puestos de comida ajá la gente viene a comer siempre viene a ver ah pasa caminando en su carro ya se me antoja a comer ahí viene esa longaniza y ya voy a preguntarle cómo anda esa longaniza y pues vamos a hacer la última parada en esos taquitos que se ven aquí papi los tacos de guisado de 10 pesos pues vamos para allá de una vez antes de que se nos baje el hambre una vez papi chicharrón en salsa verde carne chingada chicharrón prensado pueritos albóndigas alambre hígado morongas cechichas rollo de jamón huevo rido dame una albóndiga por favor canal y a mí una de chicharrón en salsa verde por favor gracias gracias canalito ya tienen el corto mire de volada ya me lo atendieron tú mi Hulk yo el alambre una alambrita por favor canal tú santos ya abortas la misión si pues ya ustedes no tienen llenaderas pásame verga gracias el brindy no el brindy aquí de los tacos ajá eh qué bueno que dejamos los de guisado al final porque creo que son los más tradicionales afuera de un metro hay un chingo de puestas de comida pero creo que lo que jamás va a faltar afuera de un metro son tacos de guisado y varas es lo chido que siempre están varas accesibles y aquí en Chabacano nosotros nos detuvimos en estos que fueron los que se nos antojaron más por ahí un chingo hay como otros cuatro o cinco puestos de tacos de guisado para que ustedes aquí también se la sepan no que hay variedad así es y pues vamos a comerlo ahora sí papi estamos aquí con el compita ¿cuál es tu nombre a mi carnal? Jesús Jesús eres el chido aquí de los tacos de guisado no trabajador 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 pero ahorita eres el chido ahorita estás como que siento que todos los jefes de los puestos de aquí como que sí los tienen amenazados ¿no? porque entonces no, no, trabajador trabajador yo no soy jefe sí, como que dice a ver, cuando te digas que eres jefe vas a ver ¿y cuánto tiempo tienes trabajando aquí en los tacos de guisado ¿cuatro aguitos? ya le sabes bastante ¿no? ya, ya poco a poco y tú también le guisas güey o nada más sacarte todo esto que está aquí tú lo preparas también de hecho sí pero en la mañana o en la mañana el día siguiente ¿de qué hora a qué hora están los tacos de guisado aquí? está de 5 y media de la mañana a 12 de la noche y desde esa hora ya está la banda aquí pidiéndote de todo güey sí eso es todo carnal y este ¿le puedes decir a la bandita donde tú vicas para que sepan cómo está el coparra aquí? creo que es calzada de Isla Alpan si no te la sabes ahí en tu babero dice de todos modos toda la información del negocio está ahí en ese baberito los tacos de guisado chavacano mi carnal ¿qué precio tienen tus taquitos papi? 10 parejos ¿todos? 10 parejos buen precio ¿no iba a citar? sí, buen precio ya se va a tener que poner a hacer su taquito el joven porque ya le llegó clientes pero pues miren ya se la saben aquí hay un chingo de puestos pasamos por casi todos y todos muy buenos todos muy ricos güey y muy baratos también tienen ese pedo que están muy baratos según yo en la ciudad de México tal vez me van a inventar la madre si es algo si es una mentira pero creo que en la ciudad de México la comida callejera es muy barata creo que es la más barata de todo el país creo que conocemos lo mismo del país pero la bandita por los comentarios que me deja la gente de provincia dicen güey yo quiero ir al DF porque ahí está todo bien barato aquí con eso no nos alcanza para ni madres ¿no? y qué bastante dos tortillas o sea dos tortillas arroz y una buena cucharada de cualquier guiso 10 pesos en ningún lado lo tienen y pues ya le vamos a caminar para bajar la panza y para probar el postrecito carnalito algo que le quieras decir a la banda antes de que nos vayamos todo bien todo bien todo chido nos esperamos de 5 y media de la mañana a 12 de la noche a huevo carnalito está muy chido muchas gracias carnes y nosotros le conseguimos aquí con el tour gastronómico y vamos a dar nuestras conclusiones de todo lo que nos dejó esta comedera claro que sí a huevo Ivancito pues ya casi terminamos este tour gastronómico no sé si te quepo un postre güey si ya quieras tal vez postre ¿no? o no sé cómo tú lo llames pero a esos chetos me están haciendo ojitos claro que sí 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 güey no sé tú pero a mí me yo soy me declaro fan de todo lo de los chetos papas y esas cosas y aparte son de los buenos los que pican acá ¿cómo los da jefa? 10 pesos 10 pesitos 10 pesitos a ver la gata prueba y todo nos da la jefa ay güey eh déme unos jefa sí sí con todo jefa por favor no sé si has notado que estos que tienen como puntitos negros son los que son más ricos güey también écheme unos jefa y unas papitas por favor muchas gracias jefa no mames güey si ustedes no son de aquí de México no sé si en su país tengan estos chetos no muchas gracias mi carna mira aquí el carnavito tú eres el de aquí de este negocio papi mira papi el copita acá del negocio de al lado que vende los chescos cigarros y todo el cotorreo nos regaló estos no mames güey chulada muchas gracias jefa muchas gracias aj están perronas eh mira papi vete para acá carnal para que aparezca acá el chido de los regalos ya ya le está robando dinero a la jefa no también lleven ese oh mira de los chidos güey esos tú los vendes son de un copita pero ahorita por una vez no económica se los robé y los moví venimos con el copita ¿cuál es tu nombre carnal? José Luis ¿y aquí qué vendes carnal? dulce, refrescos, papas toda mi abuela su abuelita vende aquí las chicharrones y las papas y el buen Luis vende chescos cigarritos sueltos y todo este cotorreo aquí en la esquina bueno bandita nosotros ya nos seguimos chingando estos chetos y vamos a las conclusiones del tour gastronómico ahora sí papi ahora sí bandita hemos finalizado este tour gastronómico en metro chavacano estuvo largo ¿no? sí, todo largo ya estamos enchilados llenos ya todo ¿qué fue lo que más te latió a mi mancito de este tour gastronómico? yo creo que los tacos de aquí de bistec con papas fueron lo mejor de todos los demás o sea estuvo chido lo demás pero creo que ese estuvo mejor todo te latió nada más que ahí se llevó un puntito y los chetos los chetos sí, los chetos tienen un sazón muy muy rifaditos y tú mis santos ¿qué te gustó más del tour gastronómico papi? la semita wey ah sí, la semita es todo de poca madre está bien fresca wey sí, el papa lo estaba bien fresquito la milanesa todo bien chingada yo creo que nos llevamos varias enseñanzas creo que la más importante es si ya te invitaron un taco saber cómo sacarles el refresco pues si no se ve pues si llegó una doñita a decirnos invítenos un taco va se lo invitamos y luego mientras comía ¿cómo te dijo Ivancito? me dice oye no se ve mucha molesta pero me puedes invitar un refresco porque ya se mató ya lo traigo aquí hasta volteó así de oye este hasta ronquita ¿no? para que le... va a hablar como el diablito la señora wey entonces tú mis santos te vas con la semita wey la semita y este hoy nos llevamos esa fortuna de que todos nos dejaron grabar wey todos se portaron a toda la máquina eso siempre se agradece metro chavacano metro top Jul, Jul, Jul ¿quieres que pase el micrófono? o sea a mí todo wey parejo wey todo lo que comimos me lateo wey pero yo creo que igual yo me voy con el taco ¿te vas con los tacos de aquí? ajá te viste con queso wey Ivancito tú que fuiste tu primer tour gastronómico ¿qué te deja? ah mi primero va a ver varios pues ojalá ¿no? si se puede para hacer ejercicio para que te pongas de forma y aguantes el que viena no, al rato van a pasar que me invitaste a Miguel Galván wey estuvo verga wey nunca ya tenía ganas de que me invitaras a este bonito programa y estuvo verga creo que ya se extrañaba porque antes si comía bastante afuera del metro pero cada vez menos desde que ya te alcanza para el Didi ya dices ya como donde llegas donde llegue el Didi con que no me mueva ya o sea yo si entre menos me mueva va a estar mejor a huevo wey pero este pero estuvo muy chido wey se rió se disfrutó se comió y al rato se vomitará ¿no? entonces ojalá que no pero parecer que sí porque estamos muy muy llenos y yo creo que hay que aprovechar para decir a la banda que el depósito está por regresar papi si no es esta la semana que viene ya el depósito estará de vuelta en sus hogares como cada viernes papi y que lees a toda la bandita que nos andaba dice y dice que el depósito el depósito el depósito que no se pasen de verga dijimos en el último episodio y todavía estaban preguntando y preguntando soy bien fan soy bien fan ¿por qué no lo han sacado? si fueras fan te hubiera hecho completo el último episodio pero ahora sí va a regresar el depósito con algunos cambios ¿este cuándo sale este programa? este sábado diciembre este sábado papi ya sale este sábado entonces yo creo que para la siguiente semana o en dos semanas ya tendrán su capítulo del depósito ya vamos a estar de regreso nos tomamos un pequeño descansito pero ya regresamos y con todo con Toño ya habíamos dicho que íbamos a ir al depósito antaño a grabarles pero será nuestra ocasión ¿no? porque ya estamos muy llenos ya hay que subirnos al metro y tomar la dirección hacia nuestro canto bandita gracias por rifarse este video gracias Ivancito por acompañarnos en esta ocasión mis santos gracias como siempre papi mi Hulk gracias como siempre gracias el santo y pues nosotros nos andamos viendo ya saben suscribas al canal denle like comenten toquenme la campana para que les avise cuando hay nuevo video y sigan subiendo al contenido exclusivo del Ivancito que es el del depósito y aquí al de su picador síganme en Instagram porque luego ya me etiquetan que me están viendo en el depósito y ni me siguen en Instagram pero no sí ni los va a compartir si la etiquetan y no los siguen ni los va a compartir el Ivanc nos vemos bandita y ya saben sigan rifándose el tour gastronómico mi gente cámara cuídense chau mi gente Gracias por ver el video.